¿Sabías que para muchos Zendaya es considerada como una de las mujeres más guapas del mundo? Según ellos todo se debe al Golden Ration, que es el número aureo que en la antigüedad era sinónimo de perfección. Los medios de comunicación creen que Zendaya corrió con mucha suerte ya que a diferencia de su coestrella en Chequedam, se le abrieron las puertas de la industria, mientras que a su compañera se estancó de tal forma que hoy en día la pelirroja es un ícono en la industria para adultos, oficio que suele ser bastante criticado. A pesar de ser discreta en sus relaciones, se sabe que Tom Hollis no era el único saliente de Zendaya, ya que cuando apenas era un adolescente, inició su nusbiazgo con Trevor Jackson, con quien dicen que no acabó en buenos términos. Posteriormente se dio una nueva oportunidad con el amor con su nuevo compañero, The Seth Jacob Velary, y aunque los fans de la serie estaban muy entusiasmados con la parejita, el romance no prosperó, pero el que sí cayó redondito fue nuestro gran amigo Spider-Man, interpretado por Tom Holland, ya que ambos se conocieron en el rodaje de la película Spider-Man Homecoming, y después de un tiempo fueron captados muy acaramelados y confirmando así su relación. Zendaya sí se ha convertido en un ícono de la moda, ya que para los expertos en tendencia es un ejemplo a seguir, tanto así que en el 2015, Matea fabricó una Barbie inspirada en ella. Y si no lo sabes, Selena Gomez le dio la patadita de la suerte, ya que en su niñez fue bailarina de la ex de Justin Bieber. Luego de que millones de seguidores le subieron la autoestima, empezó a salir en alfombras rojas y eventos glamorosos, por lo que ahora es el rostro de varias marcas carísimas de París. Y con apenas 27 años ya tiene una fortuna de 22 millones de dólares, pero su ganancia no se debe a la actuación, sino que ha sabido manejarlo muy bien colaborando con varios artículos de belleza, regalías por su música y publicaciones patrocinadas en sus millonarias redes sociales. Si bien se ha ganado la fama internacional por interpretar a MJ, su mayor logro tuvo a la caótica Rubén de Euphoria, ya que la serie no solamente fue la segunda más vista en HBO, sino que la estrella rompió un récord al convertirse en la persona más joven de ganar dos premios Emmy. Su peculiar nombre es un invento familiar, ya que Sendai proviene de la palabra Tendai, que en la lengua chona significa dar las gracias. ¿Y tú crees que Sendai es la mujer más guapa del mundo? Déjanos aquí tus comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Nos vemos hasta la próxima. Chau.